La Secretaría de Salud Digital le informa a los amarios que en el PMU Ministerial del día de hoy se acaba de autorizar la apertura de vacunación de todas las personas mayores de 16 años con comorbilidades a que se vacunen sin agendamiento. Esto desde mañana que iniciamos una campaña masiva en el Centro Grande de Vacunación Coliseo Menor del Buen Vivir de 8 de la mañana a 3 de la tarde para que todas las personas que tengan comorbilidades de 16 años en adelante y que previamente revisen en mi vacuna con sus cédulas, si ya están registrados, cargados en mi vacuna puedan ir sin agendamiento a vacunarse. De igual manera, el día domingo en todas las sedes de las IPS vacunadoras de la ciudad en el directorio que estamos publicando en nuestras redes sociales pueden también acudir sin agendamiento para vacunarse. Recuerden, personas de 16 años en adelante con comorbilidades que previamente hayan revisado en mi vacuna con su documento de identidad y si aparecen allí pueden ir a vacunarse de manera inmediata. La invitación a todos los ciudadanos a que nos vacunemos con el fin de prevenir el contagio y el riesgo de muerte.